Hola que onda como están mi nombre es Rocío, gracias por estar aquí un día más en mi canal Oigan y pues bueno hoy les traigo esta receta que está deliciosa que son unas albóndigas con chipotle Antes que nada les quiero decir que yo ya había hecho hace unos días este platillo Pero como les quise traer la receta para acá pues entonces la volví a hacer Pero con menos cantidad de todos los ingredientes Pero ustedes no se preocupen que yo ahorita les voy a poner toda la lista de todos los ingredientes Que ustedes necesitan para que hagan esta delicia de platillo Está riquísimo Y pues bueno ahora sí vamos a comenzar Vamos a necesitar una libra de carne molida Galletas saladas o pan molido Una lata chiquita de chiles chipotles A mí me sobraron estos y pues son los que voy a utilizar Cinco tomates Cebolla Ajo Un huevo Sal y pimienta Ajo en polvo North Suiza Y como les dije al principio yo solamente voy a utilizar poquito de los ingredientes que les acabo de dar Este ahorita solamente voy a tatemar dos tomates Poquita cebolla Y un ajo Pero tú como vas a hacer la receta completa vas a tatemar los cinco tomates El cuarto de cebolla Y dos dientes de ajo Ya que tenemos todo listo dejamos tatemar a fuego medio Y vámonos a preparar la carne En un bowl Topper Vasija Lo que tú tengas así que esté hondo Vamos a poner toda nuestra libra de carne Como ven yo no estoy usando la libra de carne como les dije Pero solamente estoy usando un poquito Pero tú échale toda la libra Ahora sí vamos a empezar a sazonar Le vamos a agregar ajo en polvo al gusto Sal y pimienta al gusto Ahora vamos a picar finamente una cebolla La agregamos a la carne Tú vas a calcularle más o menos cuánto es lo que le necesitas echar Y vamos a mezclar todo muy bien Ahora vamos a agregarle un huevo Aunque tengas una libra de carne se pone la misma cantidad Si tienes pan molido puedes agregarlo Pero a mí me gusta más el sabor de la galleta salada Así que voy a agregar solamente un paquetito Obviamente pues la galleta ya molida Tú que tienes la libra de carne Vas a agregarle solamente dos paquetitos de galletas molida Ahora con las manos muy limpias Vamos a empezar a armar Más bien a formar las bolitas de nuestras albóndigas Va a ser del tamaño que tú quieras Si tú quieres antes de empezar a formar las bolitas Puedes ponerte aceite en tus manos Para que la carne no se te pegue Pero a mí pues yo la verdad es que me da igual Y con la poquita carne que usé Me salieron solamente cinco albóndigas Aparte pues las hice más grandes No olviden de lo que estamos tatemando Miren el tomate ya se está empezando a quemar Entonces solamente le vamos a dar vuelta aquí Tengan cuidado no se vayan a quemar por favor Yo puedo voltear las tortillas hasta con la cabeza Ahora en un sartén muy caliente Le vamos a agregar aceite Para poder agregar nuestras albóndigas Oigan que aquí solamente queremos que sellen No queremos que se cozan por completo Oigan los tomates yo los voy a sacar No quiero que estén exageradamente quemaditos Nada más así tantito Les movemos con cuidado Miren así es como quiero que estén sellando Así Las voy a ir volteando todas poco a poco Una por una Y ya saqué las albóndigas Si ven no están totalmente cocidas Solamente selladas Y ya que sacamos el tomate Y toda la verdura del comal Vamos a ponerla en la licuadora Aquí yo estoy agregando solamente un chile chipotle Pero tú que estás haciendo la libra completa Vas a ponerle de dos chiles Y ya es al gusto si quieres ponerle hasta tres Ahora le vamos a agregar agua También sal Y norcisa al gusto Y en el sartén donde sellamos nuestras albóndigas Vamos a agregar nuestra salsa Para que agarre un sabor riquísimo Ahora vamos a tapar Y vamos a dejar reposar unos 10 minutos Aproximadamente a fuego bajo Y ya que hayan pasado aproximadamente los 10 minutos Miren que cambio de color dio la salsa Y pues está un poco más espesa Así es como que queremos que quede Ahora vamos a ir agregando las albóndigas Oigan tengan cuidado yo Porque nada más estaba poniéndolas con una mano Y pues con otra mano está grabando Las mezclamos Las revolvemos muy bien Le aventamos toda la salsita que se pueda encima de las albóndigas Para que agarre el saborcito bien rico Y lo vamos a dejar reposar otros 10 minutos A fuego bajo Y tapen el sartén por favor Y asegúrense de checar las albóndigas Porque se puede absorber muy rápido el caldito Entonces no queremos que se seque Hay que irlo revisando Y después de unos 10 minutos aproximadamente Esto ya está listo Yo le apago Y ahí lo dejo que se siga reposando En lo que caliente las tortillas Y eso ¡Y listo! Miren que delicia se ve Este es... No, y saben oigan Hombre, para qué les digo Está delicioso Así que se los recomiendo Ojalá que esto les haya gustado Y miren Cuando le parra toda la albóndiga Para que vean que esto sale cocidito Hombre, oigan Mmm Delicioso Espero que este video les haya gustado Acuérdense que si les gustó Por favor regálenme un like Suscríbanse Y también acuérdense De activar la campanita de notificaciones Nos vemos hasta el próximo video Bye Bye